En el campo ha comenzado la campaña de recogida de la fruta. Se esperan más kilos en algunas variedades y más empleo durante los próximos meses porque el calor de esta primavera ha adelantado la maduración. Y un ejemplo lo vemos Marimar Cariñena en Caspe, en esos campos de cerezas. Así es, en estos campos llevan dos semanas recogiendo cerezas. Una cosecha que se ha adelantado por la climatología. Ha sido un mes de marzo muy caluroso y las temperaturas en abril han sido buenas. Justo lo que hace falta para que la fruta madure. Por eso estas cerezas que tenemos aquí son de muy buena calidad y muy dulces. Damos fe de ello. La cosecha se ha adelantado, como decíamos, pero se ha reducido a la mitad porque la flor no ha cuajado. Para que se hagan una idea, en estas dos hectáreas el pasado año se recogieron 20.000 kilos de cereza. Este año calculan que solo serán 8.000. Marroquíes, pakistaníes y senegaleses son los que recogen la cereza en estos campos de caspe desde hace 10 años. Temporeros con experiencia en la fruta de hueso a los que no les falta trabajo aunque las cosechas no sean iguales todos los años. Pues ahora mismo estamos 16 trabajadores y más los que estamos de responsables y la cosecha, bueno, esperamos más o menos la mitad de cosecha de cereza temprana que el año pasado. Cada zona de producción y cada fruta es diferente, por lo que no se puede generalizar. Lo que sí se sabe es que este año hay 1.300 hectáreas más de frutales en la comunidad. Más campo para seguir creciendo porque Aragón es una de las potencias frutícolas del país. Ahora en estos momentos Aragón es la primera productora española en melocotón, en nectarina y en cereza. Y hemos adelantado a Cataluña que era la primera productora nacional de estos productos. Para recoger toda la fruta esta campaña se van a emplear a más de 15.000 personas, sector que genera empleo. Desde principios de año hay más de un millar de personas más trabajando que en 2016. Aumentan las contrataciones en la seguridad social porque también aumentan los kilos de fruta. Pero es que este año yo creo que vamos a pasar seguramente de los 700 millones de kilos. Cosa que en Aragón no se han llegado nunca esas cifras, que eso es un 10 o un 12 por ciento por encima de una cosecha normal. Pero no todos son buenas perspectivas. Es la cuarta campaña con el veto ruso, lo que ha provocado que a Europa se inunde de fruta y con precios muy bajos. Otro problema es el consumo que ha descendido en los últimos años. Ahora lo que esperan es que el tiempo se comporte y se mantengan los precios con los que ha empezado la temporada.